Y quería preguntarte exactamente, ¿qué no repetirías tú como jugador de lo que viviste en esa última temporada o en esa estancia que estuviste inicialmente con el club? ¿Y qué esperas realmente en estos seis meses conseguir con la institución Blanca Azul? Primero, sigo agradeciendo a Alianza Lima por la oportunidad. ¿Qué no repetiría? Muchas cosas, pero me gustaría que sea más claro. O sea, deportivamente o extradeportiva. Deportivamente siento que mejoraría muchas cosas. No repetiría nada, porque creo yo que deportivamente hice muchas cosas buenas. Dentro del campo siempre me dejé lo mejor de mí por Alianza. Extradeportiva, así te podría decir, no tengo por qué ocultar algo que todos lo saben. Las situaciones que se dio con el hincha que es de por sí. Espero que me esté viendo, mandarle un abrazo y pedirle la disculpa del caso. Y espero que venga acá a apoyar a Alianza, que juntos vamos a hacer grandes cosas y ayudar al equipo. Y futbolísticamente no te podría decir qué no repetiría, ¿no? Porque eso creo que se encargan ustedes de analizar los partidos. Y creo yo que esa pregunta te la tendría que hacer viva a ti. Esas fueron las palabras de Cristian Cueva el día de su presentación. Tratar de mejorar en lo extradeportivo. Y bueno, han pasado siete meses, o bueno no, han pasado cuatro meses de dicha presentación. Y Cristian Cueva no ha mejorado en absolutamente nada. Los mismos errores que cometió allá por el 2015, los ha vuelto a cometer otra vez, ocho años después, en Alianza Lima. Defraudando así la confianza que le depositó comando técnico, jugadores, hinchas, el club como tal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quizás no llegó al extremo de golpear a un hincha como lo hizo allá por el 2015 o 2014. Pero esta falta de respeto es muchísimo peor. O bueno, diría yo que está a la altura de lo que hizo esa noche de rabia junto a Miguel Araujo. Dos casos diferentes, ¿no? Miguel Araujo participó en esa gresca en la que un hincha salió golpeado físicamente por ambos jugadores. Y allá por el 2017 se redimió y terminó siendo capitán de este Alianza Lima que luego de 11 años volvió a alzar un torneo en la liga peruana. En ese caso, en ese caso llamaba descentralizado. Pues Cristian Cueva luego de ocho años ha hecho exactamente todo lo contrario, ¿no? Luego de unos últimos años con un presente bueno, en este caso la selección peruana. No tanto en la época en la que tuvo clubes, en la que salió mal de Santos, en la que salió mal de Krasnodar. Y en la que otra vez va a agregar una lista a otro club. Y en este caso es un nombre repetido. De Alianza Lima. Una decepción completa el fichaje de Alianza Lima en su totalidad. No hay ninguna excusa. Quienes en este caso, yo me pongo en este lado de la historia. Quienes lo apoyamos en su llegada. Quienes alentamos la llegada de Cristian Cueva. Quienes nos alegramos porque en Cristian Cueva haya llegado Alianza Lima. Quienes lo defendíamos a capa y espada pensando de que la cuestión en cuanto a su poco nivel futbolístico. Se debía que no tenía los minutos necesarios. Era todo lo contrario, ¿no? Todo estaba aquí. En la cabecita. Y cuando la cabeza no funciona. Cuando la cabeza no va bien. Cuando no te rodeas de personas que te dicen, oh, la estás cagando. Pues la sigues cagando y no pasa nada, ¿no? Hasta el punto en el que te estrellas y te das cuenta que la cagaste y ya no hay retroceso. Ya no hay para mirar atrás. ¿Por qué? Porque nadie va a confiar en ti. Y en Cristian Cueva creo yo que no hay hincha Alianza Lima día de hoy que confíe en el señor Cueva. Tú te preguntarás qué es lo que ha sucedido en el transcurso del sábado para hoy día. Pues aquí te cuento lo siguiente. Ayer nos enterábamos por la noche por varias fuentes de que, primero, Quedín Pacheco, que Cristian Cueva no estuvo presente hoy ayer en el entrenamiento de Alianza Lima y hasta ese momento no se tenía ningún detalle de su ausencia. Caso, como se mencionó en la radio, ya está en investigación por parte de la institución Blanque Azul. José Valera ponía, Cristian Cueva hoy no estuvo en el entrenamiento de Alianza Lima. El futbolista no estuvo en el primer trabajo de la semana de cara a un partido muy importante contra Sporting Cristal el día sábado. El club informó que dialogan para ver si amplían el préstamo que vence en agosto. ¿Dónde estaba Cueva? Pues el fin de semana inauguró una discoteca, un bar o lo que miércoles fuese en Trujillo y al muchacho no se le ocurrió la mejor idea que chuparle tres huevos que sus compañeros lesionados y sus compañeros no lesionados estén preocupados por el bajo nivel futbolístico mostrado contra Deportivo Municipal el último sábado. y por ende quieran entrenar y hacer las cosas bien para este duelo crucial contra Sporting Cristal pues a Cueva le importó tres carajos, se cruzó tres pueblos diciéndole me vale una mierda lo que ustedes piensan, lo que ustedes hagan o lo que ustedes quieran yo me voy a Trujillo a inaugurar mi bar y acá podemos ver mucha... mira esa cara, ¿tú crees que esa cara es solamente de haber tomado agüita? sí papá, sí papá, bastante te voy a creer mira esa cara de este rey concha de su vida y él mismo se vendió él mismo puso historias en su cuenta de Instagram poniendo nos vemos hoy en la cueva del 10, carretera Huanchaco más fotos del impresentable este y Alianza Lima sacó ayer un comunicado por la noche en el que decía lo siguiente el club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente este lunes 3 de julio el futbolista Cristian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo su ausencia se dio sin previa coordinación con el club básicamente con este comunicado Alianza Lima lo está vendiendo Cristian Cueva ante esto el club Alianza Lima viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correctivas correspondientes el club Alianza Lima continúa trabajando en busca de la excelencia y la profesionalización de la institución asimismo condenamos cualquier acción ojo y este párrafo es importante este párrafo es importantísimo condenamos cualquier acción o acto de indisciplina que vaya en contra de nuestros lineamientos o sea lo que les estoy diciendo con este comunicado Alianza Lima básicamente lo vendió a Cristian Cueva y le dijo a este borracho ajeroso se fue a chupar sin importarle un carajo lo que estamos viviendo nosotros como presente con un presente futbolístico no tan bueno con muchos lesionados de por medio vamos a quemarlo y a tirarlo a la plaza para que todo el mundo lo escupa y lo golpee y vea todo lo malo que está haciendo ya por la noche José Valera tituló lo siguiente Cristian Cueva no renovará contrato con Alianza Lima se dice según informaciones que se tienen por varios medios de que Alianza Lima ya le había acercado a Cueva en la ampliación de su contrato pero con una reducción salarial muy importante reducción salarial que a Cristian Cueva no le gustó para absolutamente nada y bueno terminó pasando lo que sucedió se fue a Trujillo sin previa autorización de nadie bueno, de nadie entre comillas porque Cristian Cueva se la ha pasado en cada conferencia de prensa dándole las gracias al señor Diego González Posada por su arribo a Alianza Lima el caprichito de Posada otra vez le terminó jugando en contra quien sabe que Cristian Cueva le mandó un whatsapp al señor Diego González Posada porque no le dijo nada ni a Salas ni a Bellina y si se lo dijo quizás quizás, ojo, estoy elaborando una hipótesis quizás le dijo a Diego González Posada Posadita, por favor, dame permiso que me quiero ir a Trujillo a inaugurar mi discoteca y Posadita probablemente le haya dicho tranquilo papá ándate que tú eres mi fichaje yo a ti te protejo a capa y espada acá no es posible de que previo al duelo contra Sporting Cristal que puede definir muchas cosas en el torneo clausura nosotros tengamos a un futbolista que los fines de semana esté así borracho porque estaba borracho la carita que acabamos de ver en una foto anterior no es de estar tomando agua y no me importa si se tomó un vaso medio vaso o la chapita de la botella la cagaste y la cagaste todo mal papá todo mal lesionados préstamos a jugadores que no se debieron prestar otros que terminaron saliendo y este indisciplinado del carajo haciendo lo que se le da la gana no vamos a perder el tri por Chicho Salas por esto por esto por no saber gestionar no por Chicho la gente arriba los de arriba los que toman decisiones los que toman decisiones ha pasado 7 meses del año y Christian Cueva no ha demostrado nada en la Liga 1 un solo partido bueno contra Binacional que vamos a saber Dios como elaborar ese partido porque Binacional en Copa Libertadores no hizo nada su estado físico es una desgracia con la selección suplente del suplente Alianza Lima se ha vuelto suplente del suplente de su suplente porque el titular era Andrés Andrade él era el suplente de Andrés Andrade y el suplente de él era Jairo Concha se termina lesionando a Andrade y en teoría él debía ocupar esa plaza pero al final la terminó ocupando Jairo Concha que veo muy complicado que salga del once de Guillermo Salas a lo que resta del año que se tiene que ir Christian Cueva Alianza se tiene que ir no hay alegato posible no hay defensa de por medio no hay nada que se largue jugadores indisciplinados jugadores que no respetan la camiseta que no respetan los hinchas y que no respetan a sus compañeros y sobre todo que no se respetan a ellos mismos como profesionales no tienen que tener cabida en ningún lugar no me importa si sea Cueva sea Guerrero sea Farfán o fuese quien fuese lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo si Alianza tiene que contratar futbolistas más allá de que sean buenos con los pies tienen que ser buenos de esto de la cabeza que esto también importa eso también suma y eso también engloba al clima dentro del camerino yo defendía Cueva en su momento como defendía Zambrano en su momento porque dije bueno ya vienen con una edad importante encima no creo que vayan a cagarla no creo que vayan a hacer las cosas mal Zambrano fue la otra cara en la moneda está haciendo absolutamente todo diferente a Christian Cueva pero bueno Cueva nos demostró que a día de hoy sigue siendo ese muchachito de hace 8 años atrás con 23, 22 o 21 años que le importa una mierda lo que lo que piensen los demás o la situación en la que esté su equipo a él le importa a él y nada más y con jugadores así no no que se vaya no me importa si Jairo Concha no tiene suplente esperemos que termine la sub 20 y tenemos a Yanabea del castillo y que ellos sean los suplentes de Jairo Concha pero un tipo como Cueva no papá basta de los Cueva basta de los Da Silva basta de los Quevedo basta de todos esos futbolistas que probablemente con los pies sean buenos pero de aquí de aquí no y esto también son así que nada gente espero que te haya gustado el video la opinión por ahí leeré en la caja en los comentarios a todo el mundo viniendo a decir si pero yo te dije que tú lo defendías que yo te dije que iba a ser así yo te dije yo te dije yo te dije bueno si lo dijiste celebralo papá celebra que un futbolista volvió acá a la alianza sígueme aquí en las redes sociales para llegar a muchísimas más personas no te olvides que este ha sido Arturo y yo te leo tranquilamente en la caja de los comentarios hasta luego gente